¿Qué es la Fiscalía General de la República? En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio, y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral, de acuerdo con lo que él está señalando. Después viene otro tema que es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. También existe otra parte que habla de etileno 21, que eso fue durante la administración anterior, y en ese caso específico él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht, y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves. En todos estos casos, los sistemas que él señala que se usaron fue que estas dos personas a las que ya he hecho referencia le dieron instrucciones para que entregaran 84 millones de pesos a varios legisladores, que son semejantes los nombres de los anteriores, a un secretario de finanzas de un partido político, y todo esto después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma electoral, a través de un enlace que él da el nombre. También habla de dos empresas privadas que los elementos de prueba los tendrá que presentar y sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado cuatro testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en el caso de que sea procedente, a las personas que él le imputa, los llamaremos a declarar. Eso es por lo pronto la información que tenemos, es del día de hoy en la mañana, y si existe algún dato posterior, lo daremos a conocer de inmediato. Muchas gracias y buenas tardes. Fiscalía General de la República